Bueno, yo creo que lo positivo es esto, habernos quedado con los tres puntos. No jugamos del todo bien, más allá de que se marcaron muchos goles, no estamos conformes por ahí con el funcionamiento que estuvo el equipo durante el fin de semana. Por ahí la cancha, que había llovido, que estaba pesada, pero igual nosotras por ahí no estuvimos a la altura de nuestro juego con lo que es el partido. No, para mí lo importante es ganar, más allá de que marque o no. Eso en definitiva es, por ejemplo, algo personal, pero en sí me suma más ganar, aportar si puedo meter un pase-gol y puedo marcar a otra compañera, eso me da igual. Para mí lo importante es ganar porque en definitiva somos un equipo y no se depende solo de una jugadora. Sabemos que ya han tenido problemas por el tema del club, no sé lo que pasa en la interna. Por ahí me da pena a esta altura de que hoy en día el fútbol femenino esté tan visibilizado, que por ejemplo la selección vaya a unos Juegos Olímpicos y todavía sigamos teniendo estas situaciones que le están pasando a otras compañeras. Igual nosotros intentamos seguir con nuestra mentalidad, enfrentar a todos los equipos de la misma manera y enfrentar a este equipo de igual a igual y hacer nuestro juego más que nada. Siempre es lindo jugar acá en Ciudad, es una linda cancha, a mí particularmente me gusta, bueno, porque entrenamos todo el tiempo acá, o sea, ser local y jugar más que nada acá es lindo. Así que nada, afrontar el partido de la mejor manera y ojalá nos podamos quedar con los tres puntos. Gracias.